Mañana sábado va a estar entre las 10 y media y las 12 y media en el Bar Peluca, en la calle San Juan 1561 de Ciudad Mendoza. Cualquier cosa pueden enviar, tienen como contacto la Organización Mujeres Cotidianas, que es una organización de mujeres de acá de la provincia de Mendoza, que son quienes están organizando la visita de Cecilia Merchan. Hola Cecilia, te saludamos, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, cordobesa, qué tema, ¿no? Lo que están viviendo allá en Córdoba, ¿no? Es tremendo, lo que está pasando en Córdoba realmente es un desastre, es la consecuencia de tener un gobernador como de la Sota que con claridad sostiene una línea, que es la línea del ajuste, del desguace del Estado, y que se ha lanzado su candidatura presidencial. Lo insólito es que ahora las candidaturas presidenciales se lanzan sobre la base de que no gestionen bien, o sea, es increíble me parece, ¿no? Que se dé esta situación. Bueno, ayer se reunió con Macri, así que bueno, parece que comparten en ese sentido los criterios, ¿no? Ayer se reunió con Macri, está claro para qué lado, o sea, está clarísimo quién es, o sea, está claro quién es de los otros. Así es, bueno Cecilia, de todas maneras te convocamos, bueno, sos una política nata y podríamos hablar mucho sobre este tema, pero bueno, te convocamos para que nos cuentes sobre la visita que nos vas a dar acá a la provincia de Mendoza, que vas a venir a charlar sobre esto, de por qué es importante que las mujeres nos organicemos. Bueno, sí, mañana a las 10 de la mañana o 10 y media vamos a estar en este encuentro, donde justamente vamos a poder charlar, discutir, intercambiar visiones respecto de por qué es importante la participación de las mujeres. O sea, ¿y qué agregamos las mujeres a la vida social, a la vida política, cultural de la Argentina? Creo que es un tema que todavía no está del todo explorado, del todo explotado, para decirlo de alguna manera, desde todas las organizaciones, porque realmente las mujeres creo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo un gran aporte a transformar la vida política, social y cultural en la Argentina. Y por otro lado es importante que estemos organizadas, que seamos parte de todos los movimientos en función de también mejorar la situación en la que vivimos las mujeres. De hecho, si nos ponemos a pensar que somos el 50% o más las mujeres, personas que somos mujeres en esta tierra, tenemos que pensar también en que resolver los problemas en contra de la violencia hacia las mujeres que vivimos en esta sociedad, es una manera de poder equilibrar la posibilidad de hombres y de mujeres de vivir una vida libre. Absolutamente. La violencia significa vivir una vida ciudadana libre. Y creo que en esa dirección todavía nos falta un montón, a pesar de que hemos avanzado mucho, hemos conseguido leyes, una ley en contra de la violencia hacia las mujeres, que es una vida integral, que no solamente entiende la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico, sino en los medios de comunicación, en las instituciones, en los ámbitos simbólicos, la violencia obstétrica que vivimos las mujeres. Creo que tenemos que hablar de un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, de cómo recuperamos la historia de las mujeres para poder vernos nosotras hoy como protagonistas. Creo que los pasos adelante que hemos dado son muchos y que nos falta un montón, un montonazo más, y que en esa dirección nos tenemos que concentrar fundamentalmente las mujeres para poder vivir plenamente nuestra ciudadanía. Bueno, Cecilia, mañana entonces queda la convocatoria hecha a las diez y media ahí en el Bar Peluca. Me encantaría hablar muchísimo más con vos también sobre tu posición política en este momento, hablando de las mujeres participando en política, me parece que vos cuando estuviste como diputada nacional marcaste por ahí una forma distinta también de hacer política y hasta hace poco eras parte de Libres del Sur y bueno, hoy estás formando un espacio propio que es la corriente política y social, la colectiva. ¿A qué se debió ese cambio tuyo político? Bueno, yo me fui de Libres del Sur ya hace bastante tiempo, en realidad me fui cuando todavía era diputada porque tenía diferencias muy fuertes con la organización a la que pertenecí durante muchísimos años y lo que pasa es que bueno, en ese momento esas diferencias no se hicieron públicas porque consideré que era importante respetar los tiempos, yo todavía era diputada y bueno, no hice tan públicas esas diferencias, pero ya hace mucho tiempo que me fui de Libres del Sur. Las diferencias fundamentales estaban vinculadas a la visión que tenía Libres del Sur respecto al gobierno nacional, a la visión que tengo yo y que tiene un montón de otros compañeros y compañeras. Nosotros no creemos que el gobierno nacional sea un enemigo, sino todo lo contrario. No creemos que acompañar al gobierno signifique quedarnos ahí estancos solamente, sino que podemos seguir aportando, seguir avanzando, seguir planteando cuáles son las contradicciones y consideramos que las alianzas políticas que se han establecido al costado o como oposición al gobierno, lejos de ser alianzas que tiendan a llevar hacia adelante la política en nuestro país, retrasan, nos llevan para atrás y hablo de todas las alianzas que ya están construidas. Por eso es que, bueno, yo me fui de Libres del Sur en su momento y hemos construido esta nueva organización. Cecilia, acá mi compañero Julio Semoloni te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo le va Cecilia? El gusto de poder charlar con usted, a veces la teníamos bastante seguido en las pantallas de la televisión nacional, ahora la hemos perdido un poco. El proyecto nacional, la verdad que no la tiene para nada fácil desde el punto de vista electoral allí en la provincia de Córdoba. ¿Usted nos podría dar un pantallazo breve, por supuesto? En Córdoba... ¿Cómo está la situación ahora? En Córdoba creo que la posibilidad de que el proyecto nacional en Córdoba tenga un anclaje mucho más suelido, creo que es ahora más fuerte que nunca. Principalmente porque está claro que de la SOTA no es ningún aliado del gobierno nacional, cosa que para mí siempre fue claro, ¿no? O sea, de la SOTA no es un aliado de ningún proyecto nacional, de ningún proyecto popular, sino todo lo contrario, y ahora ha marcado claramente que es la oposición de derecha a ese proyecto. Y creo que en Córdoba tenemos que unir a todos los sectores que venimos bregando por una provincia diferente y que venimos bregando para justamente acompañar los avances que se han dado a nivel nacional que también se den en nuestra provincia. ¿Qué opinión le merece Luis Juez, Cecilia? Bueno, Luis Juez es siempre... bueno, ustedes saben, yo acompañé, he estado siendo... fui parte del Frente Cívico, yo creo que Luis Juez es una persona a quien respeto mucho, él dio muchísimo... aportó mucho a romper con el bipartidismo en la provincia de Córdoba. Lo que sí es cierto es que creo que se equivocó a la hora de establecer el modo de hacer oposición al gobierno nacional. En Córdoba hubo un fraude que se le hizo a Luis Juez y creo que eso marcó una postura de él que fue complicada, ¿no? Porque él después de ese fraude, con tal de ponerse al gobierno nacional, lo hacía por cualquier cosa. Entonces él votó en contra de la reestatización de Aerolíneas, en contra de la reestatización de las FJP... En contra de lo que él piensa, ¿verdad? En contra de lo que piensa, además, la gran mayoría de los sectores que lo acompañamos. Claro, claro. O sea, no solamente de lo que él piensa, sino de lo que el conjunto de la gente que acompañó su proyecto considera, piense por lo que luchó durante muchísimo tiempo. Entonces creo que ha cometido grandes errores y que eso ha hecho que, bueno, el año pasado vuelva a ganar un personaje como de la Sota en nuestra provincia. Bueno, está complicada la situación ahí en la provincia de Córdoba, como en tantas otras provincias, en esto de tratar de que el anclaje, digamos, del proyecto nacional tenga, digamos, bueno, esté lleno con la política nacional, ¿no? Yo creo que es muy complejo, siempre la historia es compleja. Yo creo que siempre es complicado, que siempre hay dificultades, contradicciones, y creo que en toda Latinoamérica estamos viviendo un proceso con esa riqueza, con toda esa potencialidad y con todas las contradicciones y con todos los peligros y amenazas que tiene un proceso de estas características. Me parece que en esta historia que nos toca vivir, lo que mejor podemos hacer es aportar lo mejor de nosotros mismos en agregar al proyecto o a lo que nosotros consideremos lo que mejor podemos. En nuestro caso, lo que podemos agregar es organizaciones que consideren, por ejemplo, los derechos de las mujeres como un derecho básico y fundamental. Una organización es que no crean que hay que decir a todos que sí, que sí, y quedarnos calladitos con las otras cuestiones, sino poder cuestionar aquello que para nosotros son contradicciones básicas, como la utilización de los agrotóxicos, como la minería se lo ha visto, cuestiones que creemos que hay que modificar y hay que realmente romper con ese modelo que viene llevándose de décadas, desde los 90 fundamentalmente en adelante. Así que bueno, creo que hay... Y acompañar en lo que creen que es necesario. Y acompañar, pero además, no solamente acompañar, ser decididos impulsores de las políticas que, por suerte, hemos tenido durante estos años. Tengo la suerte de haber estado estos cuatro años en el Congreso y ser una impulsora de la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, de la ley de medios. Cuando nadie discutía todas estas cosas, nosotros estábamos impulsándolo y me parece que eso es algo que... Eso es ser parte también de los procesos políticos. O sea, haber puesto en discusión temas, la ley de muerte digna, la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, la media sanción de la ley de femicidios, son cosas que se conquistaron, que se consiguieron en la Cámara en este proceso histórico y no en otro. La reestatización de YPF. ¿Cómo nos vamos a estar felices con la reestatización de YPF, con todo lo que eso significa para el progreso de nuestro país? Y es algo que no se va a ver en dos o tres años, sino en los... en las próximas... seguramente en las próximas generaciones. Creo que hay muchas cosas importantes que no solamente tenemos que acompañar, sino que tenemos que ser decididos impulsores de esas políticas. Bueno, Cecilia, la verdad que nos quedaríamos hablando mucho más con vos, pero bueno, la radio, el tiempo en la radio es tirano, así que te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica con Radio Nacional Mendoza. En nombre de nosotros un saludo a vos, a todos los cordobeses, estamos acompañándolos en este momento complejo que les toca vivir y reiteramos mañana, 25 de agosto, a las 10 y media, en el bar Peluca San Juan 1561 de Ciudad, acá en Mendoza, vas a estar, bueno, hablando sobre los derechos de las mujeres, pero también sobre muchos otros temas, porque... Sobre todos los temas que surjan, mañana vamos a poder charlar en Mendoza con todas las personas que participen del encuentro. Buenísimo, te mandamos un beso muy grande, Cecilia, muchas gracias.